Todo esto empezó en las rutas, la vez anterior acá, esta es la segunda a Madrid y termina el fin de semana que viene en el Cóndor, en Río Negro. Así que ahí, nosotros por suerte contentos por la cantidad de duplas que hay, han venido duplas de infantiles de San Antonio, hay de los grandes de Viedma, así que después tenemos todos los que son madrineses, y de Comodoro también, perdón. Bueno, los chicos del Valle de Río Negro, de un poco más al sur, que se suman a esta propuesta, a este circuito que creo yo, que ya tiene unos años, pero que además es un éxito, ¿no? Por lo que representa para ellos poder trasladar la actividad a la arena. Sí, la Fundación Deportes de Arena, que es la que, me llamo, el motor de estas dos actividades, lo que es el Beach Volley y el Beach Handball, de hecho hoy por hoy están haciendo Beach Handball en Playas Doradas, es la que, bueno, nos fue invitando a la Escuela Madriense de Bola y a querer unir más. Y bueno, este es el tercer año ya que venimos con ellos, y bueno, creo que sí, que es un torneo que lo esperan. Tenemos duplas de Comodoro que nos decían, preferimos ir a jugar allá, y no, hoy por ejemplo hay fecha en Comodoro y están todos acá. Así que bueno, quiere decir que bueno, vamos bien. Bueno, además pasean un poco, les toca días lindos, eso también hay que capitalizarlo, ¿no? Bueno, qué suerte que en ese marco también se pueda realizar el torneo. Claro, hoy cuando vinimos a las 8 de la mañana está espectacular la playa y subiendo la marea. Y bueno, siempre los partidos de vole con la marea alta, hace que la gente se acerque, los vea de más cerca, y ya cuando la marea baja se quedan igual, porque les gusta. Así que bueno, mañana invitamos a todos, entonces a partir de las 10 de la mañana arrancan las semis y más o menos para las 4, 5 estarán las finales con la entrega de premios, que en varones hay duplas muy buenas, en mujeres también, por supuesto, pero bueno, la atracción son los varones mayores siempre, ¿no? Tenemos un buen nivel en Madrid, muchos chicos, chicos que juegan bien, en el tema de las chicas igual, ya son chicas más grandes, pero igual juegan muy bien, igual. Así que bueno, tratando de que la gente se sume y que vean que el torneo es llamativo y que bueno, el año que viene puedan venir duplas de otros lados, ¿no?